No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que haga insularme Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Hola a todos mis seguidores Quiero compartir una experiencia que me dejó completamente impresionada Si estás en la búsqueda de los tratamientos de spa más avanzados y efectivos Déjame decirte que Juventus Cosmetic Surgery es la mejor opción a considerar No puedo enfatizar lo suficiente Lo asombroso que es este lugar Para obtener resultados excepcionales en belleza y cuidado de la piel Desde tratamientos láser hasta rejuvenecimiento con plasma Juventus ofrece una gama de servicios que te dejarán maravillado Recuerden que Juventus Cosmetic Surgery es la mejor opción para ti Gente linda estoy aquí en Juventus Cosmetic Surgery Pero los quiero invitar para que no se pierdan el video completo que se realizó Para el regreso a clase Los especiales pero sobre todo el video que está buenísimo Aquí les dejo el link para que hagan clic y lo vean completito Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Can I please talk to you for a minute Take a minute girl, hunt you down What's been happening What's been happening Take a minute, take a minute girl Take a minute girl, hunt you down